Como un proyecto para los niños, pero estamos viendo que es un proyecto ahora de los niños para otros niños. Así que felicito a cada niño que está ayudando a Rojimoz. Ellos están poniendo en alto el nombre de Guatemala y están haciendo todo eso como un ejemplo para el resto de nosotros. Bueno, ¿Cuánto tiempo vamos a descansar en este lugar? Ya no comemos. No damos. Como podemos observar, Shin Fukuyama va un poquito, ya es como lesionado de su pierna derecha. Podemos observar, ya va un poco lesionadito el amigo Shin Fukuyama, en japonés, va un poquito lesionado hoy en su día 94. Ya se ve el cansancio en su rostro, ya se ve el desgaste físico que él ha hecho durante estos 94 días. Muchos jóvenes, muchas personas, atletas reconocidos, están haciendo presencia acá en este lugar, haciéndole el acompañamiento respectivo a Shin Fukuyama, al japonés Shin Fukuyama. Los amigos que se informan de noticias, gracias a todos por ese apoyo. Los amigos que se informan de noticias, están haciendo presencia acá en este lugar, haciéndole el acompañamiento respectivo a Shin Fukuyama, al japonés en este lugar, haciéndole el acompañamiento respectivo a Shin Fukuyama. Gracias. 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 ¡Aquí se puede! ¡Aquí se puede! ¡Aquí se puede! ¡Deme espacio! ¡Que no dé más espacio! ¡Aquí se puede! ¡Una foto! ¡Aquí se puede! Bueno, así como continuamos, tuvimos disculpas a la persona ya que por la señal que se había ido, pero nosotros seguimos aquí, llevándole estas imágenes a ustedes por medio de esta plataforma informativa. Hoy, desde acá, desde el departamento de... Pedimos disculpas a las personas ya que no hay señal acá en el sector, pero... ...en este... ...hoy casando tierras santarroteñas. Y como lo decía, él en una ocasión hace algunos momentos que el Serinal ha sido acá, el día 94, ha sido este... ...el día donde más ha recibido el apoyo económico, agradecimiento especial al pueblo de Barberena, por ese apoyo incondicional que está brindando a esta noble causa que ya... Bueno, nos tocó hacer ejercicio, pero aquí andamos, alegres, contentos, para poderles llevar estas imágenes. Hoy, algo que será recordado en Guatemala y Portugal. El Japonesín, hoy, acá, en su día 94, tocando tierras santarroteñas. Agradecido con el pueblo de Barberena, agradecido con el pueblo de Serinal, por ese gran apoyo que hoy le han brindado. Ha sido el día donde más apoyo económico le han brindado. Más cariño a las personas, más apoyo. Y hoy, aquí nosotros llevándoles estas maravillosas imágenes. Así ya se estará entrando Cuilapa, donde culminará el día 94. El día 94 culminará hasta en el municipio de Cuilapa, llevándoles a ustedes desde Barberena, Santa Rosa, a estas imágenes, gracias al movimiento especial. Cuilapa Martín, cuatro, tres, cuatro, tres, cinco. Maracita, carajo, mi! Desde el año, aquí estamos en la fecha de pericudión, haga que mil diez, la fecha de lesón, hoy estamos por ponerles acá. Aquí estamos por el único momento. Vamos a ver, cinco minutos más. ¡Venga a ese carajón! Acá le vamos a dar, acá le vamos a dar la colaboración. ¡Eso, güey, un buen aplauso! Desde la ciudad capital hasta el municipio de Cuilapa. Ustedes, a pesar de la lluvia, pues muchas personas se unieron a esta noble causa. Ustedes, a pesar de la lluvia, pues muchas personas se han convertido en la ciudad capital. Ustedes, a pesar de la lluvia, pues muchas personas se han convertido en la ciudad capital. Ustedes, a pesar de la lluvia, pues muchas personas se han convertido en la ciudad capital. Cuilapenses, barberenses y todo el equipo que acompaña a Shin Fujiyama. Vamos a acompañarnos nosotras también porque el agua no nos impedirá mostrarles a ustedes este buen ambiente que se vive acá en el parque barrio de Cuilapa. Cuilapa está viviendo este ambiente acá en Cuilapa, tras la llegada de Shin Fujiyama a la cabecera departamental. Esperando a que las autoridades correspondientes, las autoridades municipales, pues les brinden su apoyo en esta noble causa. Pues vamos a ver cuál es el recogido que va a hacer Shin Fujiyama al estar, pues acá en el parque barrios. El día jueves, perdón, estará pasando por los esclavos, por la aldea de los esclavos, para llegar hasta Jalpatahua. Y de Jalpatahua hasta llegar el día viernes a la frontera del Salvador. La verdad que también hay muchos personajes, muchos tiktokers que acompañaron a Shin Fujiyama. Entre ellos se encuentra el Juanchi, que ya lo pudimos tener también.